bueno, siguiendo con la desaturación en el intraoperatorio es de los eventos más frecuentes que vamos a tener en tórax, sobre todo en ventilación unipulmonar tenemos dos escenarios y la desaturación es grave o súbita una de las primeras medidas que tenemos que hacer es comunicar al cirujano lo que está pasando y hacer una ventilación bipulmonar siempre que se pueda porque puede pasar que justo sea en un periodo muy sensible de la cirugía en el que no se pueda expandir ese pulmón pero idealmente lo que se debería hacer es la ventilación con fío al 100% y liberar la presión del balón bronquial, ¿por qué es esto? porque en el caso de que el balón bronquial se haya herniado hacia lo que es la tráquea, la carina puede estar obstruyendo el flujo aéreo de la luz tráquea y la otra medida que es una de las últimas es el clampio de la arteria pulmonar del pulmón que se está operando ¿por qué es esto? para redistribuir el flujo hacia el pulmón de clive el pulmón que tenemos que ventilar nosotros se puede clampear tanto total como parcialmente y siempre hay que tener cuidado en cuenta que ante el clampeo de la arteria pulmonar el ventrículo derecho se va a encontrar con una resistencia altísima y puede haber falla de ventrículo derecho el otro escenario es que haya una desaturación gradual o moderada entre 85 y 90% la desaturación es un tema porque muchos plantean la desaturación permisiva en el que 90 92% de saturación sería aceptable y en algunos casos hasta leí entre 85 y 90 durante no muchos minutos pueden ser periodos pautados también con el cirujano donde sean unos minutos nada más y cuando hay una desaturación gradual por ejemplo 85% 87 y el paciente estaba ventilando con 95% algo pasó bueno una de las primeras medidas que se debe hacer es aumentar algunos en este algoritmo lo ponen sobre el final lo último que hay que hacer es aumentar las FIO2 al 100% esto hay división y discusión cuando se cuando 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 en la bibliografía y en las guías la primer medida es aumentar las FIO2 al 100% porque hay discusión por esto porque si uno aumenta las FIO2 estaría aumentando los niveles de saturación y no podría ante las maniobras siguientes que vamos a hacer dilucidar rápidamente cuál fue el motivo de la desaturación pero la otra postura es oxigenemos aumentemos la presión parcial de oxígeno arterial para disminuir la lesión por hipoxia y verifiquemos todos los métodos que vamos a ver entonces primero se aumenta la FIO2 al 100% segundo y casi simultáneo con el punto 3 segundo se comprueba la posición del tubo del doble lumen ¿por qué? porque es una causa frecuente de que en algún momento de la cirugía puede ser puede haber pasado que durante la inducción y luego al darle vuelta al paciente no hayamos chequeado el tubo ¿por qué? porque se chequea la correcta posición tanto en el inicio de la cirugía en el inicio de bien uno pone el tubo de doble luz en el cubito su fino como cuando se gira el paciente se debe chequear que el tubo esté bien posicionado y que se esté ventilando el pulmón correcto o pudo haber pasado que con la manipulación quirúrgica el tubo se haya tanto insertado más hacia profundo hacia un bronquio más selectivo o como nos ha pasado y también está escrito que ante el inflado del balón bronquial se hernie hacia superior el balón con una incorrecta ventilación chequear el gasto cardíaco ya dijimos que tanto la disminución del gasto cardíaco como el aumento excesivo del gasto cardíaco excesivos inotrópicos y vasopresores van a van a provocar mayores niveles de yunta y esto va a hacer que caiga la saturación lo más frecuente es que sea por hipotensión entonces corrigiendo la hipotensión vamos a mejorar la saturación tercero o en realidad cuarto lo que hay que hacer como dijimos reclutar el pulmón declive y buscar la PIP óptima siempre ¿por qué? porque si nosotros reclutamos y dejamos una PIP baja se va a volver a colapsar ese pulmón y vamos a tener mayores niveles de yunta entonces el reclutamiento es casi mandatorio en la desaturación y sobre todo cuando reclutemos al paciente no asustarnos porque puede haber un aumento transitorio de la desaturación por el aumento de las presiones pulmonares pero una vez que abramos esos alveolos debería si esa es la causa si la causa principal es por la cantidad de aterectasias como dijimos van y por otra cosa como dijimos disminuir los anestésicos volátiles con una CAM menor a 1 y después como uno de los últimos recursos tenemos la presión positiva continua con oxígeno en el pulmón no ventida y acá con 2 a 3 centímetros de agua y con esto vamos a ir a unos pequeños tips primero que para usar CPAP o una fuente alternativa accesoria a oxígeno con PIP se vio que es más eficaz previo al reclutamiento del pulmón y tener en cuenta que esto va a generar la aplicación de CPAP invasión del campo quirúrgico y va a molestar al va a disminuir el campo para el cirujano sobre todo todas las bugs las videotoracoscopias pequeños aumentos van a provocar grandes molestias si viene el campo y entonces tenemos cuatro métodos de cómo aplicar CPAP básicamente lo que tenemos que tener y lo que nos va a salvar de aplicar esto es el codo bolsa el codo bolsa que algunos lo van a ver de plástico pero siempre es fundamental mandatorio que tenga una válvula de clipe entonces para los que no lo conocen tiene un puerto de oxígeno la bolsa reservorio y el puerto se conecta al pulmón no de clipe justamente al que está totalmente colapsado y que lo vamos a inflar un poquito para que esos pocos mililitros de oxígeno disminuyan el chino acá lo vemos con otro sistema y es el sistema que particularmente en mi caso he usado y da buenos resultados siempre previo comunicación con el cirujano porque estos 2-3 centímetros de tip van a generar incomodidad el segundo método es introducir una cánula de aspiración conectada a un puente de oxígeno a 2 litros ¿por qué 2 litros? porque se vio que menos con 1 litro es poco y con 3 litros infla mucho el pulmón se usa entonces las cánulas de aspiraciones que vienen con el set del tubo doble lumen se conecta al oxígeno y se ocluye parcialmente con una cinta la válvula de control como ven acá para controlar la cantidad de oxígeno y de volumen que estamos mandando entonces sería presionar aproximadamente por 2 segundos mirar el campo quirúrgico y ver que no se infle demasiado y soltar 2 segundos mantener 2 segundos es tedioso pero es una medida de salvataje lo más seguro y lo que más cómodo es aplicar el codo bolsa el tercer método muy parecido al de la cánula de aspiración es insertar un filtro bacteriostático también con una fuente de oxígeno de 2 litros y esto cuando nosotros ocluimos el puerto otorgamos más o menos 65 66 mililitros de oxígeno y con eso bastaría para paliar esa desaturación y tendría poca repercusión en el campo quirúrgico obviamente esto es artesanal y la cantidad de segundos van a ir variando cuando de paciente en paciente y de los requerimientos por la desaturación y el cuarto método ya muy raro se da en situaciones en las que el paciente tiene un compromiso pulmonar muy severo y que necesita sí o sí o sea no no se banca una ventilación unipulmonar sino que también vamos a tener que en el caso de que la cirugía sea impostergable por ejemplo que el por ejemplo que el cirujano tenga que operar en el lóbulo superior y nosotros mediante fibrogroncoscopía ventilar aparte del pulmón sano ventilar del pulmón que se va a operar el lóbulo inferior y con eso con esa técnica se podría obviamente con mucha incomodidad para el cirujano por eso previo ponerse de acuerdo poder paliar esta hipoxemia que puede ser muy profunda y hay una serie de de factores que podemos tener en cuenta previo o durante la inducción si el paciente va a requerir algunas de estas medidas o no para ponerle CPAP de entrada o saber si lo voy a tener que reclutar varias veces y se vio que cuando nosotros le hacemos por ejemplo le hacemos la inducción y durante la ventilación bipulmonar ya desaturada sabemos que en el decúbito lateral es muy muy factible que suceda a menos que tenga una fase de construcción pulmón hipóxica de 10 y pueda paliar esa situación la segunda situación es el decúbito supino durante la ventilación monopulmonar o sea terminé de hacer la inducción lo pasé a unipulmonar esperé unos minutos mientras los cirujanos terminan de organizarse y ya empieza a desaturar bueno es otro de los predictores de saturación de la ventilación la toracotomía derecha porque dijimos que el pulmón es más grande entonces cuando tengamos que ventilar el pulmón izquierdo encima es más chico con el peso del corazón de mediastino es muy probable que haya desaturado una espirometría previa normal y ustedes dirán ¿por qué en la espirometría normal debería desaturar y no en una anormal? al igual que en una restrictividad porque los pacientes sepoc como les dije tienen el autopip aumentado y esa pip intrínseca va a evitar va a disminuir los niveles de atelectasia en la inducción y por último el quinto item es un porcentaje elevado de ventilación o de percusión en el pulmón operado o sea le hacen una ventilación percusión previa y en los estudios al paciente y ven que el pulmón que van a operar tiene mucha percusión como habíamos visto en una de las primeras diapositivas y estaba totalmente rojo y el pulmón contralateral normal como van a ver como habíamos visto vamos a volver si este pulmón que tiene un tumor estaría igual de rojo y es un es un mal predictor porque tiene mucha percusión en cambio este pulmón ya está acostumbrado y manda toda la irregación hacia el otro y entonces resumiendo y esta diapositiva espero que repetí los cuadros para que la tengan más a mano le puedan sacar una foto o le tengan más en consideración las medidas de seteo ventilatorio van a ser una de las principales causas en las que nosotros podemos incluir sobre la desaturación un correcto una correcta ventilación no solo para que no desature sino que para que no haya lesión pulmonar y en el cuadro de la derecha los pasos a seguir y las medidas que podemos hacer para evitar esa desaturación y bueno eso fue todo muchas gracias por escucharme vamos a a ver sus experiencias y como ustedes resuelven las desaturaciones intraoperatorias gracias gracias